Fue una carrera complicada, la verdad que una carrera muy larga por ser el premio de coronación, muy divertida, la verdad que peleamos las 18 vueltas, todas las posiciones, largué cuarto, terminé segundo, verdaderamente el auto se comportó muy bien y bueno, pudimos disfrutar un buen fin de semana con amigos y la verdad que hemos cerrado un año con un podio que la verdad nos hacía bastante falta y bueno, vamos a ver cómo nos organizamos para poder estar presentes en el 2016 y bueno, fundamentalmente disfrutarlo como lo disfrutamos este, por lo menos al final de este habíamos arrancado muy complicado, estrenamos un auto nuevo este año y hemos tenido diversos problemas, toques y demás que nos han dejado bastante relegados y no habíamos podido demostrar que teníamos un buen auto y bueno, cerrarlo de esta manera fue lo mejorcito que podíamos haber hecho. Fundamentalmente lo bueno que tuvimos este año fue que veníamos penando mucho con los kilos, yo estaba muy pasado de kilos, este año bajé 50 kilos yo, así que eso le vino bárbaro al auto, desde la primera fecha notamos una diferencia grande, verdaderamente el auto siempre estuvo, faltaba redondear eso, este año estrenamos este auto que es un auto muy livianito y había que aprovecharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!